Hola mis amores, bienvenidas un día más a mi canal y hoy les traigo este riquísimo caldo que hice con sobrantes de un pollo rostizado, lo que encontré en mi alacena y lo que tenía en mi refrigerador. Aquí tengo algo de agua hirviendo y ahorita le voy a agregar un contenedor de pollo orgánico, pueden usar de verduras, si van a hacer un caldo de res, si van a usar res en lugar de pollo, pueden hacerlo con caldo de res. Lo que voy a hacer es agregarle todo el contenedor, le voy a poner no sé que será como un cuartito de cebolla para que le de sabor, le voy a poner ajo, tengo mi ajo, le voy a poner tomate, yo tengo esta lata de tomates, ustedes pueden saltarse este paso si no les gusta, yo le voy a poner la mitad para que le de algo de saborcito y color a mi caldo. Ahora que ya está súper caliente voy a empezar a agregar las verduras, te recomiendo que empieces a agregar las más duras primero y las suavecitas las dejes hasta el último. Si esto lo voy a comer en la noche procuro evitar los almidones como la papa. Voy a agregar estos sobrantes que tengo de asanahorias cortadas de su tipo chip, orgánicas. Voy a agregar brócoli, ustedes como les digo pueden agregar el tipo de verdura que a ustedes les guste o el que tengan a la mano, acuérdense que esta es una sopa nutritiva que estoy haciendo con los sobrantes en mi refrigerador. Y me encontré esta latita de garbanzos, voy a poner nada más un poquito para darle textura a mi caldo. A mi me encantan los garbanzos en el caldo de res, el caldo de pollo, el caldo de verduras. Ahora voy a agregar cilantro, esto es al gusto, a mi me encanta el cilantro y que es un caldito de verduras o de pollo sin cilantro, ¿verdad? Y también voy a agregar mi sal, esta es al gusto, a mi me encanta la sal rosa del Himalaya ya que tiene muchos minerales y es nutritiva, pero también es una sal y no hay que abusarla. Y ya que mis verduras se cocieron un poquitín, voy a añadir estos champiñones o hongos que había cocinado un día antes para mis fajitas y los tengo sobrantes. Cuando veo que mis vegetales ya casi están al punto de cocción que a mi me gusta personalmente y lo que yo recomiendo es que no los sobrecostan, que queden así aguados o apelmazados o masudos para poder aprovechar mejor los minerales y las propiedades de estas verduras. Y le voy a agregar mis restos de pollo rostizado, como ven no es mucho, pero estos son pedacitos que de la ala, que de muslo, de la pierna que me quedaron ahí. Entonces esta es una manera buenísima para aprovecharlos, comernos y hacerlos de otra manera. En cuanto pongo el pollo lo que hago es apagar completamente mi estufa y retirar del fuego porque ya yo tengo estufa electrónica o eléctrica y esto ya está todavía caliente y no quiero que se me sobrecosan mis verduras. Y ya tengo aquí servido mi rico caldo y ahora lo voy a terminar. Esto es lo que a mi me gusta agregar, voy a empezar agregando unas rebanadas de aguacate delicioso, lleno de grasas nutritivas y saludables, pero también como es una grasa hay que alimentar el consumo y más si lo comes muy noche. Entonces nada más le voy a poner dos rebanaditas y ahora le voy a poner cebollita y jalapeño picado. Ustedes le pueden poner salsa mexicana o una salsa de morcajete que tengan. A mi me encantan los jalapeños. Le voy a poner poquito más cilantro y para rematar y el toque final claro que no puede faltar el delicioso jugo de limón fresco. Listo, aquí tenemos una cena llena de nutrición, de minerales, de proteína y ahora disfrutar mis hermosas.